Costumbre, está con nosotros Laura ¡Buenas! Este día regresa chicos Muy bien, muy bien Y Juan Carlos Nos acompaña Juan Carlos ¡Buenas gracias! Muchas gracias ¿De qué horas entramos? Y como es con un panne ¡Namaste! Muchas gracias Bueno y tenemos un invitado el día de hoy Tenemos al director de recursos humanos De seguridad privada Que nos acompaña el señor Raúl Montañez ¡Bienvenido! Muchas gracias por el invitado ¡Bravo! Pues platíquenos ¿En sí a qué se dedica su empresa? Bueno, nosotros somos una empresa joven Llevamos tres años en el mercado Pero contamos con gente de más de 20 años de experiencia En el ramo de la seguridad privada Nosotros nos enfocamos a la seguridad de intramuros Todo lo que tiene que ver con la vigilancia Desde los terrenos baldíos Desde centros comerciales Fábricas Desde un pequeño negocio Los microempresarios Hasta grandes empresarios Empresas transnacionales Básicamente nos dedicamos a la seguridad A brindar seguridad Seguridad en general ¿A qué tipo de clientes? ¿Cuáles son sus clientes? Tenemos clientes muy importantes Como Honda Honda Santa Fe Tenemos Ducati En Miss Quack Otro cliente muy importante Que acabamos de hacer Como socio comerciales Toshiba Que es uno de los clientes muy importantes Que tenemos Y obviamente pues Trabajamos por la excelencia Para nuestros clientes Muy bien Entonces lo respaldan empresas Sí empresas Y digo finalmente el propósito que tenemos nosotros como empresas de seguridad Es brindarle confianza y brindarle un buen producto a nuestros clientes Muy bien Ok pues gracias como vente Muy bien Ya no podemos sentir seguros Sobre todo que grandes empresas los respaldan Porque luego por ahí hay cada patito Que se meten a robar en cada caso En cada empresa No y un tema importante ahorita que lo mencionan En cuestión de las empresas patito Es de que no nos damos cuenta Esa dimensión O ese problema que nosotros tenemos No simplemente es un problema Para el que presta el servicio Sin tener un permiso de la secretaría No para nosotros Sino es un peligro también para la empresa Que lo contrata Y es una multa grandísima Que le conlleva tanto al que contrata Como al que presta el servicio Ah el contratado también sale El contratado también sale sancionado Entonces son multas de arriba de medio millón Entonces hay que tener mucho cuidado en ese aspecto Nosotros contamos con los registros del Distrito Federal Creo que iba a preguntar Como con qué nos podríamos nosotros resguardar o avalar O saber que estamos contratando una empresa con seguridad Siempre pedir el registro Lo que nos registre En este caso es la Secretaría de Seguridad Pública La que avala La que da FEDE a las empresas de seguridad privada De que están debidamente registradas Eso es la acta constitutiva Y más que nada es el producto que uno brinda Muy bien ¿Y dónde están ubicados? Nosotros estamos ubicados en la avenida Chapultepec Muy cerca de la estación del metro Cuauhtémoc Ahí se encuentran nuestras oficinas centrales Ah muy bien Entonces digo Básicamente el agradecimiento de esta visita Es para hacerles saber esa parte Que tenemos nosotros La experiencia para poder brindar servicios de seguridad privada A cualquier persona que tenga una empresa A cualquier persona que quiera resguardar un bien mueble Muy bien Entonces yo también como particular me puedo acercar Si lo quiero hacer hacia mi casa Claro Desde el momento en que uno tiene un patrimonio Y quiere resguardarlo Puede contratar un guardia de seguridad Aquí la ventaja es que nosotros tenemos precios competitivos Lo que nos caracteriza de otras empresas Es que no abusamos del cliente Nosotros hacemos esquemas en cuestión de costos A medida de cada cliente Muy bien Ok pues ahorita seguimos con la información Lau ¿Qué nos traes? Está muy interesante Sí la verdad Tengo que contactarla Sobre todo para tener seguridad ¿no? Sí precisamente de la seguridad pues vamos a hablar el día de hoy Bueno de los guaruras que tienen los famosos los artistas mexicanos Por ejemplo ¿Se acuerdan de hace aproximadamente más de 10 años El altercado que tuvo el guarura de Lucero con la prensa? Sí estábamos muy chavitos pero sí nos acordamos Sí realmente estábamos muy jóvenes pero bueno En el 2003 fueron las 100 representaciones de la obra de Tierra Regina Donde Lucero participaba Y la prensa quería subirse al escenario Entrevistar sobre todo a Lucero Porque creo que en esta etapa tenía un problema familiar Entonces ya saben ¿no? Se van directamente a la yugula Y entonces pues fue tanta la presión del guarura Que desenfundó su pistola Y de plano amenazó a todos Golpeó a muchísimas personas Y pues estuvo bastante delicado Y de ahí ¿a quién le cargan? Bueno de hecho Fernando Bueno el susto lo vivimos Bueno lo vivieron los periodistas Y los fans de Lucero por supuesto Pero también el Fernando Guzmán López Que es el nombre del guaras Exacto Justo ayer fue consignada la PGR Porque como no acreditó ante el Ministerio Público Bueno eso fue en el 2003 Ah vale justo ayer en el 2003 Pero ya la PGR es la que está tomando acción Todavía no se ha consignado Pues yo no creo que se haya dado algún No de hecho ya no salió a la luz nada Ahí quedó ahí murió Sí pero aquí lo extraordinario fue que Lucero Estuvo en una rueda de prensa ya después del altercado Y pues dijo que apoyaba su guarura Muy bien Soñaba su genio ¿no? Finalmente Y nos traías algo ahí de Flor Rubio ¿no? De Flor Rubio no, de Donald Trump Íbamos también a hablar A ver Exacto Bueno que también hubo en el 2015 Donald Trump Pero primero Sí dime Mira vamos a hacer un enlace ¿Qué les parece? Hasta España Va a estar con nosotros Verónica Gades Es una empresaria muy importante en España Que está a nivel ahora sí que internacional Se puede decir que en Alemania En muchos países su empresa Y pues ella la verdad lo único que hace Es ayudar a las mujeres Que más lo necesitan a nivel Pues se puede decir internacional ¿no? Así como Rosio Rosco No, no, no Ella es este Trata de Blanca Alemania En todos lados No, es que Rosio Rosco Está aquí nada más Y aquí lo hace Pero ella está aquí en México Ella es Chicos los ilustro Un poquito de A ver, ¿tenemos la llamada? A ver, ¿me dices el productor si se escucha? Sí Hola, buenas noches Verónica Estamos aquí en vivo En Vida México TV Y este Pues bueno, tenemos Buenas Buenas días allá, ¿verdad? En España ¿Qué horas son allá? Pues Pues ahora mismo son las 4 y 8 de la mañana ya Ah, sí 4 y 8 O sea que Desmadrugamos, ¿verdad? Sí, puse la alarma Pero vamos O sea, por México Ya ves Es que es en vivo Pero Y me da muchísimo gusto Hacerte la entrevista Aquí en el programa La verdad es que Este Es un honor que te tengamos aquí Y platícanos un poco Mira Hoy vamos a hablar En un poquito de Pues De Este De 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 Problemas, ya sabes, ¿no? De unas escuelas De unos niños que tuvieron aquí en México Que bueno Montessori Yo creo que sí conoces Montessori allá, ¿no? Sí Sí, 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 sí Sí, sí Se conoce Y entonces estamos tocando ahorita Un tema muy fuerte Que hubo este Un problema sexual Abuso sexual Por parte de uno de los dueños De la escuela Entonces Platícanos tú Que has tenido Algo que ver Algo parecido Cuéntanos Sí Bueno, ante todo Buenas noches a la linda ciudad de México La verdad que estoy súper emocionada De poder teneros en mi rinconcito Porque México me aportó En los entonces En los que yo vivía allí Algo muy, muy grande Como fue mi autoestima Y bueno A mí me gustaría compartir Y transmitir Y hacer llegar Con la ayuda de Dios Como siempre digo yo Lo que son todos Mis proyectos Inquietudes Sensaciones Para cambiar la vida De muchas personas A través de mi experiencia Personal Así es Yo he sido una mujer Matratada A nivel psicológico Luego físicamente Y socialmente Y sí he podido tener Oportunidad De ver Lo que son maltratos También en niños Y en mujeres Es decir Que ese mundo Me ha rodeado Desde muy corta edad ¿No? Y lo he podido vivir En mis propias carnes La verdad Que es una sensación Donde la persona Primero que nada Te anula psicológicamente Luego te anula físicamente Y luego por último Te anula socialmente En el caso Por ejemplo El proyecto Que nosotros Estamos llevando Que yo estoy Llevando a través De UNIC Es una organización Que tiene su sede En Estados Unidos Donde inspira esperanza A las mujeres Que fueron víctimas De abusos sexuales Y maltrato psicológico No solamente En su infancia Sino en la edad Adulta también La capacitamos Para tener Otras nuevas puertas A un mundo Totalmente nuevo Y a los padres También Para proteger A sus hijos Y facilitar El diálogo público Sobre esta epidemia Que está habiendo De abuso sexual infantil Algo Que tiene que nacer Desde una educación Principal Desde el seno Principal De la familia Cierto Entonces Dime Dime Si Si no No muy bien Pero te estamos Escuchando La verdad Es que Es un honor Para mí Tenerte En mi programa Y yo sé Que tú eres Una mujer Pues que Luchas por eso Luchas por las mujeres Ahora sí Que se puede decir A nivel mundial Internacional Porque la verdad Estás En tu Empresa Pues no solo Está metida en España En México En Alemania En varios países Y es para ayudar Precisamente A las mujeres Para salir adelante Cuando las mujeres No pueden solas Sí De hecho Yo estoy intentando De meter Lo que es Una ley de conducta Vale Que yo pienso Que esa ley De conducta Es el pilar fundamental Para tener un éxito No solamente personal Sino un éxito En todos los niveles De tu vida O sea A lo largo de mi experiencia En la vida Me he podido No solo dar cuenta Sino sentir Que el éxito De los demás Es bendición Para mí Vale Y que el primer pilar Para ser feliz Es tener Un único credo Una única Una única Y poderosa Situación Para comenzar Y la única El único credo Que es Es Trata a los demás Como te gustaría Ser tratado Si a partir De ese credo Totalmente de acuerdo Contigo Tú desarrollas Todo tu potencial Desarrollas Todo tu camino Para trabajar Para cambiar vidas Desarrollas Otras cuestiones Yo animo A las personas Que si en algún momento Tienes una sola duda Con alguien Una duda Con un animal Una duda Con un niño Algo Siempre ponte En los zapatos De esa persona Y di Trata a los demás Como te gustaría Ser tratado Como me gustaría A mí Que me trataran Si yo fuese Esa persona Ya te haya dado Una bofetada Ya te haya dado Un beso Te haya dado Una riña Cualquier cosa Trata a los demás Como te gustaría Ser tratado Muy bien Pero La única clave La única clave En este mundo Para tener éxito En todo Y a partir de ahí Desarrollar Pues Un activo importante Es Lo más valioso Es la gente Es decir Las personas eficaces Son el activo Más importante De una compañía De una familia De absolutamente De absolutamente Todo Muy bien Y a partir De ese letrero Trata a los demás Como te gustaría Ser tratado Se desarrolla El hazme sentir Importante O sea Todo el mundo Lleva colgado Del cuello Un letrero invisible Que dice Hazme sentir Importante Ok Pues me da Me da muchísimo gusto Tu mensaje La verdad Es que se oye Bastante bien Y para mí Es un honor Que me hayas invitado A participar La verdad Pues en lo que yo Te pueda ayudar Pues ya sabes Yo ando en lo mismo Aquí en México En todas las asociaciones Que yo puedo Ayudo Y bueno No me gusta mucho Comentarlo ahorita Porque pues queremos Darle como más Publicidad A tu empresa Que es para Precisamente para ayuda Y por eso fue Que se hizo este enlace Yo sé que eres Una mujer Bastante pues Valiente Por todo lo que haces Y la verdad Es que muchísimas gracias Vero Un fuerte abrazo Este te mandamos Todos los que estamos Hasta España Y pues esperemos Tenerte pronto En otro enlace Este Muchísimas gracias Y ahora si ya te dejamos Dormir tranquila Beso Berito Bye Yo mi objetivo De este mes de mayo Son 10 mujeres mexicanas Muy bien Gracias Beso Hasta luego Bye Muchas gracias Pues como ven Este Vero Ella es Este Ahora si que Desde España Nos hizo un enlace Es una empresaria Pues bastante importante Tiene una empresa Muy grande A nivel internacional No solo Ya verán la marca No solo está en España Está en Ahora si que Se puede decir que A nivel mundial Porque está en Alemania Está en Asia Y hay tantos casos Y apoyan a las mujeres O sea realmente Y la verdad para mi Es un honor Que una persona Como Vero Me haya invitado A participar Ser parte De esta asociación O sea ella me ve Como el enlace De México Y pues la verdad Es que Que tenga la fuerza Ella interna También en salir adelante Y luchar Y a toda ayuda A la gente Mira siempre Yo te voy a decir algo Siempre que pasa Siempre que estamos apoyando O que estamos metidos En estos Es porque algo nos sucedió Así es Es porque No crean que La vida es Este Como nos ven O sea Y más nosotros Que somos públicos Ya tenemos una vida pública Este A veces nada más Ven lo lindo Pero no ven lo que hay Detrás de uno Y por qué uno Empezó Este Pues hacer Lo que está Está uno haciendo Pero bueno Vámonos a cosas alegres Y a ver Juan Carlos Recapitulando un poco Con las mujeres Y los guardaespaldas No se queda solamente En escándalos Negativos Sino también En los famosos Que buscan La protección De estos Bueno de los guardaespaldas Para pues un poquito Este para bueno Poder sentirse más seguros No solamente en México También como Talía Nueva York Por ejemplo En donde su guardaespaldas Que no quiso revelar nombres Nos confirmó Que para él Es muy importante Bueno aparte de que recibe Un bastante buen sueldo Él cobra 200 dólares Por hora Que son unos 8 mil dólares A la semana De solamente Siendo guardaespaldas Pero que Para él Lo más importante Es la vida De la persona A la que protege Entonces a partir de aquí Yo creo que también Talía podría estar Bastante bien Segura En que va a ser protegida ¿No? Sí y además De que hace algunos años Secuestraron a sus hermanas Laura Zapata Y Ernestina Soddy Obviamente ahí Redoblaron seguridad Al máximo Y obviamente Pues yo también Pediría seguridad En todos lados Muy bien Y la nota Que nos traían La nota La buena La de una fresca Primero empezamos con Donald Trump Para concluir con los guardaespaldas Y que el hombre Es muy querido en México Este Donald Trump También uno de sus guardaespaldas Y saliendo de su Bueno saliendo Donald Trump De sus oficinas Tuvo una Bueno un inmigrante mexicano Se le encaró Y el guardaespaldas También tuvo actos Violentos contra el inmigrante mexicano ¿Ah sí? Sí bastante Entonces también fue bastante pelado Sí algo sin rubio Y ahí de producciones Pues estaba donde estaba Sí O sea Flor ¿no? Sí Flor A ver Se supone que Flor Pues que Sí que llegó Que llegó a donde está Suéltalo Ya Por sus involucramientos sexuales Con distintos productores Pero ella también atacó Bueno más bien Pepillo Origel La atacó Y después ella también contestó Diciendo exactamente lo mismo De la persona de Pepillo Origel Que él también Hizo exactamente lo mismo Qué mal ¿no? Porque son finalmente Compañeros del trabajo Yo ahí se me hace muy mala onda Y yo no entiendo Por qué siempre a la mujer O sea si fuera el hombre Ay es un hombre Que anda con mujeres guapas Cuántas trae Y hasta todos les aplauden Y lo justifican Pati Porque dicen Es el hombre Y bueno pues es que Así se llega a través Pero nosotros también Que lo veamos a mal O sea no sé Qué tipo de Yo no es que lo vea mal Cada quien decide Cómo llega a su camino ¿Me entiendes? Pero yo sí estoy de acuerdo Como lo hablamos Hace rato Nosotros como mujeres Exacto Porque nosotros somos Las que señalamos ¿no? O sea No estoy hablando de mí Pero en general La mujer ¿no? Bueno es que de hecho Pepillo Origel Ya había tenido problemas En TV Azteca Porque anteriormente ¿Se acuerdan? Estaban ventaneando Y tuvo problemas Con Pati Chapoy Entonces como que Bueno yo sé El señor es problemático También O sea tampoco tiene Mitógino hablaríamos también Exacto ¿Quién? Pepillo Origel Sí Pero yo creo también En que ante todo el respeto Y si es compañera tuya Debes tener cuidado De lo que dice ¿No? Aparte yo creo que si estamos O sea como siempre Hemos comentado Terminamos aquí Pues vámonos a un cafecito ¿No? Porque no podemos seguir hablando Exacto Entonces este Esos comentarios Como que hacerlos ahí mismo Bastante fuerte ¿No? Bastante ¿Y con qué objetivo? Y lo peor de todo Sabes que Que la propia mujer Es la que siempre Ataca a la otra mujer Ajá Es que sí es cierto Por esta manera Llegó Flor Y entonces decimos Bueno Y el ángel Y el estar trabajando En sus notas Porque a lo mejor Sí Yo no digo Y finalmente La señora sabrá Si entró o no entró Así de sencillo Pero también llega un momento En que tu trabajo Tiene que hablar por ti mismo Sí Así de sencillo A lo mejor te dieron Hasta la oportunidad por ello Y después Pero si no lo haces Así es Y te tienes que saber mantener Entonces hay que entender Que también tiene La inteligencia Tiene mucho ángel Ha levantado muchos programas Flor Rubio Como para que en este momento Se caiga así ¿No? Se caiga nada más así Y lo peor de todo Es que entre mujeres En vez de entender No y dejen Olvídense de ellos Nos ponemos a pensar Su familia Sus hijos Su esposo La verdad que es una falta De respeto para ellos Sí debería de haber Ya lo dejas en lo privado Ya olvídense de la gente Del chisme De los demás O sea debe de haber respeto ¿No? O sea por parte de Son compañeros Este por parte de la familia Por eso la familia Debemos de tener muy aparte Muy cuidada Este ¿No? Para que precisamente No suceda esto Exacto ¿No? Sí sobre todo Que eran super amigos Y han trabajado juntos Y varios años ya también Sí bastante difícil Bueno pero yo creo que aquí Vamos a entender Algo bien importante Que yo les digo siempre A nivel energético No confundamos El que somos compañeros De trabajo No confundir A una amistad Creo que en la amistad Siempre vas a dar La honestidad Y la alerta Pero mira A ver Ahí voy Y no sé si estén de acuerdo Conmigo Se me hace muy mala onda Yo siempre he dicho Que en el medio Cuidado Porque no hay amigos Si hay amigos Si hay Pero muy pocos Y te lo van a demostrar Con el tiempo Ve ahorita ellos Cuántos años llevaban Este Como amigos Como amigos Conocidos Y hasta Te puedo decir Que hasta comían juntos Pero lo que sí quiero complementar Es Independientemente Que sean amigos O compañeros de trabajo En ambos O sea en ambas relaciones Hay un respeto No puedes hacer Ese tipo de comentarios O sea no vas a hundir A tu compañero de trabajo Y más si sabes Que México es un país machista Donde la van a atacar Donde no se ve lo mismo Si hubiera hablado De hombre Ahí si es hombre Como les vuelvo a decir Hasta le viera Publicidad ¿No? Pero como es mujer O sea ya todas O sea y eso está Bueno yo no lo veo bien Padme Perdón que te quité la palabra Pero es que la verdad Es que lo tenía que decir No, no, no Yo lo que me refiero Es que todos sabemos Que el medio es complicado Pero amigos Siempre se te van a dar Yo si creo Padme Que existe esta parte De la mitad Pero hay veces Que confundimos Por eso desconfiamos tanto Pero también uno lo hace Tan complicado A mi me ha pasado Y por eso llego a desconfiar O sea Porque te pasa No Padme No Padme No es mi amiga Pero al rato nos vemos Para hacer el cuarta ropa Y al rato nos tomamos un carro Bueno Ya ven Pero si No Padme Sí Este Juan Carlos No yo opino exactamente lo mismo Ante todo Para mí el respeto Y aunque el medio Se ha complicado Debe haber compañerismo Si ya no son amigos Por favor el respeto Porque se ve mal El que quedó mal es él Así que todo el mundo En Twitter yo entré Y todo el mundo Lo está defendiendo A Pepillo Ok Que porque dicen No Que le pusieron un cuatro Y que el tipo este Que se quiso hacer publicidad Ese es otro asunto Porque la verdad Si también a veces Uno Pues tiene años En el medio Y ni nos conocen ¿Por qué? Porque no salimos Con chismes No salimos con ese tipo O sea Trabajamos En cuanto famosos No hay que Son muy privados En su vida personal Y no se la llevan En chismes Y dicen Bueno Dicen Ni los conocen En su casa Ok Porque no andan Metidos en chisme O no se cargan De nadie Ok Bueno Pues nos vamos A un pequeño mensaje Y regresamos Ya no estoy enojada RadioTV.mx La RadioTV Deja que la imagen Alcance tus oídos RadioTV.mx Y regresamos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Radio TV punto MX transmitiendo en vivo desde el corazón de la condesa. Alfonso Reyes ciento noventa. Hace algunos años igual secuestraron a uno de sus hermanos y de hecho exactamente le quitaron un dedo y pues bueno, él es uno de los artistas más resguardados de México y este pues no sé si se dieron cuenta. Bueno, si se enteraron que en abril, marzo, ¿no? El veintisiete de marzo. Pero Alejandro Fernández estaba en condiciones un poco... Dilo, suéltalo, suéltalo. Etílicas y lo iban a entrevistar y se lanzó a los golpes totalmente. Cosa que no defiendo, pero... Sí. Eres muy tranquilo y aparte se lleva muy bien con los medios. Sí, bueno, pero también cuando estás borracho y cualquier cosa que te dicen, pues explotas. Estaba tomado entonces. Sí, estaba tomado. Sobre todo entró con una chica despampanante güera como ustedes. ¿Güera? Bueno, despampanante güera. Que no éramos nosotras, ¿verdad? Y... Acabaron tan despampanante porque no íbamos las dos. Bueno. Y de hecho la chica salió corriendo y fue eso, como que lo prendió más y empezó con los golpes y demás. A lo que voy es que... Es que la chica se espantó. Bueno, ahí por alguien me contó, una palomita, que la chica se espantó y salió corriendo porque no quería que lo vieran los medios con él. Sí, precisamente puede ser eso. Pero bueno, ten... Alguien me lo platicó. Yo no lo defiendo ni lo justifico, pero el hecho de que haya sido él, que se haya enfrentado directamente con los medios y con la gente y no haya mandado a sus guardaespaldas, pues va a ser humano, ¿me entiendes? No lo hace como, ay, mando mis mandados. No, es muy sencillo, es una persona muy sencilla y la verdad con los pies en la tierra y eso la verdad es gracias a su padre que se lo ha enseñado. Bueno, eso digo yo. Claro. Porque se ve, ¿no? La sensibilidad de la familia Fernández. Sí, la identificación generalmente es imitación. Contrario a Luis Miguel, por supuesto, en donde Big Daddy, el curculento personaje. Bueno, sí, bueno, sí no importa, pero es muy fuerte que en uno de sus conciertos es muy fácil para él, en pleno concierto se les abrocha una agujeta en el zapato, entonces llama a Big Daddy o alguno de sus guardaespaldas y los hace que se arrodillen, les pone el pie en la rodilla y hace que le abrochen el zapato. Evidentemente sí, estás en concierto, pero se ve mal. Sí, la verdad sí. Incluso lo han parodeado muchísimo en algunos programas porque él está cantando y ni siquiera, o sea, están así de plano agarrándolo. Alguno de sus guaruras se cayó una vez encima de todas las personas que estaban ahí en un concierto y digo, les pagan súper bien, pero hay cosas como que no van. Y también tienes el otro lado de la moneda que son estos artistas como Enrique Iglesias, por ejemplo, que contratan su seguridad ya en el lugar al que van. Si tienen concierto en el DF, bueno, en la Ciudad de México o en México, llegan a México y aquí contratan su seguridad, los acompaña en el recorrido o en el tour en la República y ya cuando regresan a otro país. Porque también obviamente Enrique Iglesias no tiene la plusvalía que puede tener el sol, así de sencillo. Entonces este es mucho más fácil, al país donde vas puedes hacer este tipo de contrataciones. Pero ¿qué pasaría, perdóname, Juan Carlos, ¿qué pasaría Laura con los guardaespaldas que de pronto resguardan a una figura que se subió en una hoja de papel? No, está... Sí, más jabón. ¿Y qué nos traes? Yo que llega ahí como el ego, ¿no? De cada persona, o sea, te subes al papel y te sentas en un lugar donde no tienes que estar y aparentas. Sí, sí, por eso te digo hoja de papel, ni siquiera ladrillo. También Pepe Aguilar, a pesar de que es una persona muy alta, siempre le gusta estar rodeado de muchas personas. En sí no tiene guaruras porque no le ha gustado mucho, sin embargo sí se rodea de bastantes personas. Y también se rodea de malas personas, a que debería de tener mucho cuidado, por ahí me enteré de Pepe Aguilar. ¿En serio eso no? Muy fuerte, sí. ¡Dilo! ¡Dilo! ¡Sí, cuéntalo! ¡Ya, ya! No, mejor en otra ocasión, síguela. Bueno. Bueno, quiero decir cosas también. Continuará. Continuará para el siguiente programa, ¿no? Para el siguiente programa. Después también Lupillo Riviera, que aunque lo te echen de exagerado y ostentoso, prefiere traer gente a su lado que lo proteja a sufrir las consecuencias. Este, él comentó alguna vez, y lo voy a leer, que hasta por traer guaruras lo han criticado y que él prefiere cargar con gente que lo protege a sentirse inseguro. Pero algo muy importante, o sea, en ciertas ocasiones pues sí nos han puesto guaruras y lo que tú quieras. Los guaruras no deben de estar aquí contigo, deben de estar como tres, cuatro, este, si es posible, cuadras, van a decir metros, que no se den cuenta, si no entonces no son guaruras. Pues sí, pero en México ha caído también el tema guarura o el concepto guarura en el que te estás siguiendo. ¿Son más guaros o qué? Sí. De hecho así les decimos. Bueno, así les dicen algunos. Y en México somos un país muy, o sea, que nos encanta que nos vean y que nos encanta llamar la atención. No todos, no todos. Todos, no todos, no generalizo, pero el traer guaruras y pegados a ti cae en este juego. Ay no, qué espanto. Lupillo Rivera, por ejemplo, pues hace unas semanas tuvo un intento de secuestro y precisamente por eso le gusta estar, igual que Pepe Aguilar rodeado de muchas personas, pero la seguridad sí es indispensable. Pero Lupillo desde que iniciaba su carrera, Lau, o sea, en realidad todavía ni siquiera se daba a conocer y ya para hacerse notar ya había contratado sus guaruras. Es de los que hablábamos de los que se montaban en un papel. Así es, para que precisamente se notara. Bueno, pues muchísimas gracias Lau por acompañarnos. No, no se extrañan de verdad. Muchas gracias Pati. Saludos a todo mundo, a Rodrigo Milano. Muchos enlaces, muchos. Que me pidió saludos. Pero bueno, ya estamos. Nos vamos a un pequeño mensaje y regresamos. No se vayan, por favor. Deja que la imagen alcance tus oídos. Radiotv.mx 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 Gracias por ver el video. 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 Bueno, este... ¿Qué quiere decir cuando está pasando esto, cuando hace pipí en la cama? ¿Puede ser? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el niño está siendo erotizado. Ok. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No sucede eso. Yo creo que también una parte importante es... ¿Por qué? Yo creo que yo... ¿Por qué? ¿Por qué por amor. ¿Por qué? ¿Por qué? Claro. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? En ambos están integrados en la misma área. En la mujer tiene el meato, una palabra italiana, que viene de mear, de orinar, por eso se llama meato, que es el hoyito, y la vagina, que están separados. Sin embargo, están juntos. Y en el caso del hombre todo va al mismo compacto, o sea, va en la uretra, la misma vía genital y la misma vía urinaria. Cuando tú eres adulto o eres adolescente, tienes ese control de poder diferenciar que vas a orinar o que vas a tener una relación sexual. ¿Por qué? Porque tienes con la ciencia el aprendizaje de que lo quieres hacer. Porque cuando inicias tu vida sexual, a lo mejor muchos de nosotros nos acordamos. Yo, por ejemplo, pues como acabo de empezar, a lo mejor este, lo recuerdo en el sentido de que cuando eres estimulado genital, si dices no te orinas, si yo acabo de empezar mi vida sexual, entonces por eso lo recuerdo. Pues sí, eso que dice, pues sí. Pero, y ahí es donde te digo, el niño no tiene esa conciencia y entonces no diferencia los genitales. Ok, doctor, algo como en mi área de criminología, yo sí le puedo decir que este tipo, bueno, el presunto culpable, porque todavía no se ha consignado, es una persona que trae, pues, algún trauma de niño, alguna enfermedad, algo fuerte. No es así nada más porque sí, lo que sí, pues, es una falta de, pues, imagínese de la confianza que los padres detuvieron a la directora que es la esposa de este señor y que miraban que sacaban a los niños esta señora de la escuela, o sea, los sacaban de la escuela, los sacaban fuera. Sí, los sacaban de la escuela. Entonces, no es tanto que los niños no quieran decirme hablar, sino como que nosotros entendemos, no sé si recuerdan cuando eran niños, cuando pasaba algo así como que nosotros nos quedamos así y no decíamos nada, aunque no nos amenazaban. Exacto. ¿No recuerdan eso? Sí, claro. Paralizas. Ajá. Ahí son dos temas, ¿no? Obviamente que estás manejando, que es muy interesante. La primera parte es el victimador, el delincuente. Ajá. Finalmente tiene una parafilia, o sea, una perversión que se llama paidofilia o pedofilia. Y él, y él finalmente siente el deseo por un niño y el cómplice, que es la esposa de este individuo. Bueno, hasta ahorita eso se ha comentado, ¿verdad? No estamos seguros porque no se han consignado. Claro. Pero sí. Y la segunda parte es tanto mata, tanto peca, perdón, el que mata a la vaca como el que le da a la pata. También ahí va. La falta de educación sexual, y sobre todo en este país con una serie de mediocridades en cuanto a la sexualidad y los tabús, tenemos un problema. Sí. Te voy a poner un ejemplo. Yo, cuando les doy curso de sexualidad y prevención de delitos sexuales en un curso, siempre les explico algo que es muy importante. Yo a mi hijo, por ejemplo, jamás le lavaba los genitales. Yo le lavaba el cuerpo desde muy pequeño, desde que tenía un año. Y cuando se trataba de lavarle los genitales, lo que hacía es que le daba el jabón y le decía, lávate tú. Le explicaba con mi cuerpo. Muy bien. Eso es importante. ¿Por qué? Porque así ellos se acostumbran y ellos cuando alguien los quiere tocar dicen, ¿por qué? Es que sí. Sí. Claro. Le enseñas a tocarse a sí mismo. Claro. De que eso es educación. Y ahí es la parte interesante. Porque cuando ya el niño se acostumbra que él se va a lavar los genitales, el día que lo toca cualquiera, cualquiera, ¿eh? Ajá. Ese día te va a decir, oye, fíjate que me tocó el maestro y demás. Bueno, pues yo ya. Las normas que nos están escuchando, espero que pues así tomen como algunos. Vayan tomando notas. Sí. A ver, aquí el licenciado, bueno, el señor Raúl Montañez, que él está en seguridad. ¿Ustedes hasta dónde pueden entrar ahí? O sea, ¿les permiten estar al cuidado hasta cierta área? ¿O ustedes hay forma de que puedan ver, cuidar ese tipo de detalles? Bueno, básicamente nosotros en la cuestión de la seguridad, se llama seguridad de intramuros. ¿Por qué seguridad de intramuros? Porque cuidamos dentro, dentro de la instalación. En este caso, en las escuelas es un tema muy delicado, ¿no? Como comentaba el doctor, nosotros formamos a nuestros guardias, que es lo que nos hace diferentes a otras empresas con educación. Eso es muy importante, ¿no? No tenemos a una persona que está mal parado, que está mal vestido, que es un grosero, ¿no? La educación, los cursos que nosotros les damos como atención al cliente, atención telefónica, manejo de crisis, los lleva a poder realizar su trabajo de la mejor manera. Claro. Nosotros no somos autoridad, esa es una realidad. No somos autoridad, pero podemos coadyuvar en la seguridad. Y, por ejemplo, ¿portan armas algunos? No. ¿Con permiso? No, con permiso se puede. ¿Si se los pide la institución? Se saca un permiso de portación de armas, ¿no? Ah, ok. Que es ya por medio de la Sedena y es un trámite totalmente diferente. ¿Pero ustedes también pueden hacer eso? Nosotros estamos en proceso. En proceso. En proceso. Ahorita es sin armas. Sin armas, exactamente. Seguridad nada más. Seguridad intramuros. Seguridad intramuros. Como un... ¿Cómo sería? Lo que es el PR24, tonfa o gas. Gas. Ok. Lo que intentamos nosotros es mitigar todo eso, ¿no? Cuidar. Pues para eso están ustedes, ¿no? No se arregla con la agresión. Para cuidar que no se fuera ese tipo de cosas, ¿no? Exacto. Es como cuando vamos al súper, ¿no? Si estamos viendo algo... Y es lo que deberían de hacer, ¿no? ¿Cómo ves? Que las escuelas ya tengan alguien de seguridad que esté vigilando también a los niños. O sea, algo muy importante que decían es las cámaras. Que ya la mamá desde el trabajo puede estar viendo, este... Sí. Pues a los hijos. Ya existe. Ya existe, Patti, como tal. Ya existe. Pero imagínate el Montessori, ¿cómo es posible que no lo tenía directamente? Que las madres por internet, pues, este... Yo haría eso. Por algo no lo tenían. ¿No? Y siendo una institución muy reconocida... Así es. ...el Montessori realmente, sí, también me extraña. Porque yo conozco escuelas particulares que sí tienen seguridad interna. Pero creo que aquí nos regresamos un poquito, que a mí me gustaría... A poderles decir a las mamás en esta parte del abuso, que también tiene que ver no nada más parte genital, sino que también creo que ustedes como psicólogas las pueden orientar en decir qué pasa también cuando va... Que no te toquen, ¿no? Cuando no te toquen, cuando viene el abuso mental, cuando viene el abuso incluso de agresión, porque son otro tipo de abuso. Porque ahí fue oral, ¿no? Así es. Este caso fue oral. Yo creo que también... O sea, algo importante es que le enseñemos a nuestros hijos que ellos también vean, estén al pendiente, que si alguien los va a tocar, que decirles, si tú te sientes raro, es algo que te esté incomodando, háblalo. Ajá. Dilo. Y darles la confianza sobre todo, Pati. Muy bien. Porque, ¿sabes qué? Muchas veces no les creen. Mira, algo muy importante para las personas que nos están viendo y no saben del tema. Eh... Esto sucedió, este, una... Que una niñera, ¿no? Una niñera, este, se dio cuenta porque el bebé le... Pues lo estaba bañando y le decía, este, te voy a dar tu medicina y el bebé se agarraba su... Supone, ¿no? Y entonces, eh, la niñera, bueno... Le dijo, abre la boca. ¿Qué le pasa al bebé? Abre la boca, te voy a dar tu medicina. Sí. Pero el niño así... Entonces, pasaron así y la niñera le avisó a la, a la mamá del niño. Entonces, ahí empezó la investigación. Que muy buena niñera. Sí. Entonces, imagínense... La mamá... Muy buena niñera. ¿Cómo es posible, no? No, pero es permisible, este... Ariadna, o sea... ¿Cómo se dieron cuenta? Sí, es muy permisible esta parte porque para ello contratas a esas nanas. Alguien para que esté cuidándolo, ¿no? Yo tuve mi nana y en realidad... Pero realmente... Yo te diría, en... ¿Sabes cómo soy? Sí. Principalmente el cuidado es de la madre. A esa edad, la verdad, son muy pequeños. Es que es la responsabilidad. Y por lo menos, o sea, la responsabilidad que se hubiera enterado directamente y que no estuviera detectado, que lo hubiera detectado es la mamá. Ella se dijo, ¿no? Sí. El problema es la educación. Así es. Vuelvo a repetir. Nadie da lo que no tiene, ¿no? Y, o sea, por ejemplo, nosotros somos peritos en cada área. Ajá. Y a lo mejor, para mí es mucho más fácil detectar una infección de transmisión sexual que para ustedes, ¿no? Pero a lo mejor para la licenciada Ariadna es mucho más fácil ver un déficit de atención que yo. Claro. Entonces, el problema está en que... Te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, hace ocho años hicimos un trabajo de investigación en la Asociación Mexicana de Salud Escolar. Ajá. Y le decimos una pregunta muy fácil. A los papás, ¿cuándo inicia la educación sexual? ¿Cuándo debe iniciar? Claro. El dos por ciento, dos de cada cien padres decían que tenían que pesar en el kinder. En el kinder. El siete por ciento decía que en la primaria. El veintitantos por ciento, que no recuerdo ahorita ya, ¿cuántos? Este, en la secundaria. En la prepa decían casi el sesenta por ciento. Pero había papás increíblemente que era el tres por ciento. Tres de cada cien decían que en la universidad les diera educación sexual. No, no, no. Bueno, yo te voy a decir una cosa. Ya estaba muy perdido. Mi conclusión, mi conclusión es que la educación sexual la debes dar desde el momento del nacimiento. Así es. Desde que vayas aprendiendo a respetarte, a cuidarte, a protegerte, a que sepas que tus genitales son tu propiedad, que tu cuerpo. O sea, soy totalmente de acuerdo con una frase que dijo ahorita Padme. Dejar de genitalizar las cosas. La sexualidad. Yo te voy a poner un ejemplo. Yo podría ver a la licenciada Ariadna sin tocarla. Podría acosarla sexualmente. Claro. Podría estarla viendo. Va a llegar un momento en que se va a sentir incómoda y. Claro. Y se va a tapar la. No entendemos que la sexualidad no es el contacto. Así es. Pero le digo una cosa ahí de que está hablando, por ejemplo, yo como lo de criminología, yo sí entendería desde un principio los rasgos. A lo mejor la licenciada un poquito más, menos, pero sí también lo entendería. Alexa un poquito menos, pero sí también porque es terapeuta. Entonces así nos vamos, ¿no? Todos en auxilio. Por ejemplo, dependiendo de nuestros, de lo que estudiamos, ¿no? Claro. Porque yo estudio los rasgos de las personas y ahí sobre eso es más fácil. Pero, por ejemplo, en el caso de los niños, ¿no se te hace un crimen Padme? Por completo. Claro. Claro. Es. Por eso. Creo que vamos a hablar aquí. A ver, te voy a decir. Platícanos un poco. Te voy a decir algo. Es, cómelo, doctor. Si no, rápido. El, el tipo que abusaba de ellos, el presunto culpable. Ajá. ¿Cómo crees que los seleccionó? ¿Sin verlos? No. Claro. Los observó. Los miró. Los seleccionó. Y demás. O sea, no es algo que esté fuera de eso. Yo iba desde mi parte energética, que bueno, cada uno somos especialistas. Nosotros también hago la lectura de rostro, por supuesto, y que les enseño desde bebé la característica y la personalidad que va a tener tu niño. Porque eso es lo interesante de ello. Enseñarte a conocerte primero tú, para saber hasta dónde puedes apoyar a tu familia o al entorno que está a tu lado. Aquí, ¿a qué me refiero con ello? Que siempre aquel que va a tener una víctima, tú lo sabes como abogada, lo sabes como psicóloga, usted lo sabes como seguridad. ¿Ves de qué determinada situación el niño está vulnerable? Así como incluso puede llegar el que te puede enamorar, ¿eh? Claro. Como el que puede llegar a venderte una pluma, y ustedes lo saben también, ¿en qué momento saben que te van a decir sí? Hay ciertas características para el niño que esté más... Pero no todos. Cuando ya tienes estudiado a las personas... Por eso. Pero es lo que hacía este hombre. Pero lo estudiaba este hombre. O sea, desde que llegaba, y te voy a decir algo, que si nos empezamos a involucrar más, vamos a ver qué quiénes lo llevaba únicamente el chofer, qué quiénes únicamente dejaban ahí al chamaco y que ya... Gracias a Dios, ya me dejé. Hay una frase. Bueno, algo muy importante. Y aparte que son vulnerables, ¿no? Claro que es esa parte vulnerable. Ciérrenos, porque tenemos tres minutos. Ciérrenos, por favor. Bueno, pues que es muy importante la comunicación. Es lo más importante hablar con los hijos. Y es un ejemplo. Yo le digo a mi hija, oye, hija, ¿sabes qué? Si alguien te toca, dímelo, házmelo saber. Yo soy tu amiga. No tengas miedo. Si te amenazan también. O sea, es muy importante. Esa es la base fundamental, yo creo, para que no pase un abuso. Muy bien. Mucha comunicación. Alexa. Exactamente. Yo también pienso lo mismo en la comunicación y yo me incluyo en la cuestión de móviles, que también tener ya esa comunicación directa con ellos, no por medio de móviles. Ok. Muy bien. Doctor. Yo lo único que diría es hay que enseñar a no ser víctimas de los demás. Hay un dicho judío que me encanta, que dice que todos los días sale la gente a buscar un tonto de quien aprovecharse. Uh-huh. Y yo rogo todos los días a que no me encuentre. Muy bien. Padme, cierra. Para mí sería lo más importante, aprender a tenernos confianza primero nosotros mismos para saber que esa educación que le vamos a dar a nuestros hijos, esa es la correcta. En el momento en que tú estás dudando de que si lo toco, no lo toco, puedo hablar con él, no puedo hablar, ya la confianza se cerró por completo. Entonces, sí hay que aprender a tenernos primero confianza en nosotros para que de esta manera creemos mejores seres humanos. Muy bien. Señor Raúl. Mi guardaespaldas. Con respecto a esta parte, pues yo creo que lo más importante siempre es la confianza y la seguridad, ¿no? ¡Eh! Tener hijos educados. Muy bien. Y este... Y gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Este es el programa. Y la verdad, yo los quiero decir que como padres, no le confíen a nadie, a sus hijos más si son pequeños. Andáte. Por favor, cuídenlos mucho. Si decidimos ser padres, es por algo. Ya más grandes, ellos no nos necesitan... Siempre nos van a necesitar, pero no como cuando son pequeños. Y sí, verifiquen a qué escuela lo meten. La verdad, Montessori es una institución muy seria. Este... Yo soy parte del Montessori. Se las recomiendo. No tiene nada que ver la institución. Pero la verdad, sea donde sea, no los descuiden. Y bueno, yo soy Patricia Cruz. Les mando un beso. Y por favor, nos... Aquí lo que nos hace falta es tiempo. Bye. 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 Se nos fue como agua. Ja, ja, ja. Pico. Radiotv.mx presentó